Denunció comunidad indígena de Chihuahua trabas para acceso al agua potable en Urique. Conmemora la Comisión del Distrito Federal Día Mundial de la Salud Mental. Condenó a UNESCO asesinato del fotoperiodista mexicano Edgar Daniel Esqueda Castro. Quédese para conocer los detalles de esta información. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y la recibo con gusto en DH Web Noticias. Vamos con la información. La comunidad indígena Mogotabo del municipio de Urique, en Chihuahua, denunció que varios particulares han impedido con amparos una obra pública para llevarles agua potable. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Junta Central de Agua y Saneamiento suspendieron una obra que daría acceso al agua a la comunidad, misma que contaba ya con el 50% de avance, según informaron los afectados. En rueda de prensa, la gobernadora Rara Muri Rosario Batista Cruz, acompañada de los líderes de la comunidad Miguel Cruz Moreno, Modesto Cruz Batista, Miguel Manuel Parra y Enrique Manuel Parra, manifestaron que los inversionistas son personajes reconocidos en la política y que han aprovechado esta posición para hacerse de un territorio que intentan arrebatar a los tarahumaras. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México lamentó los acontecimientos ocurridos el pasado 1 de octubre en la provincia de Cataluña como consecuencia del uso excesivo de la fuerza de la policía española contra la población, con el fin de impedir el referendo de independencia catalana. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, exhortó al diálogo y la conciliación entre el gobierno español y los habitantes de Cataluña. González Pérez destacó la importancia de que las partes logren alcanzar un acuerdo para la construcción de una convivencia pacífica en que prevalezca el Estado democrático de derecho y, por ende, el respeto y la protección de los derechos humanos. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud a partir del 1992, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de la Relatoría por los Derechos de las Personas con Discapacidad, urge al Estado a implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud mental. El organismo destacó que es urgente que el Estado redoble esfuerzos en la implementación de políticas públicas dirigidas a prevenir y atender oportunamente los problemas de salud mental, principalmente en jóvenes, a fin de evitar la presencia de trastornos que puedan derivar en alguna discapacidad psicosocial. La directora general de la UNESCO, Irina Bukova, pidió este martes que se investigue el asesinato del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, cuyo cadáver fue encontrado el 6 de octubre en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado mexicano del mismo nombre. Esqueda Castro trabajaba como reportero gráfico independiente para medios locales como Metrópolis San Luis y dirigía el portal informativo Infórmate Potosino. Fue visto con vida por última vez el 5 de octubre, cuando varios individuos que aún no han sido identificados le forzaron a abandonar su domicilio a punta de pistola. Esqueda Castro es el duodécimo periodista asesinado en México en lo que va del 2017. Agradezco su compañía y le espero en la siguiente emisión de este su informativo de Hweb Noticias. Hasta pronto.